¿Qué pasa? ¿Qué pasa, cojones? Aquí, que es día ya hoy, os lo voy a decir porque se me ha olvidado con la cara. 5 de febrero, camino de Santiago con el Amillo Loco. Aquí con vuestro amigo, el Amillo Loco, Alfonso, que soy yo. Aquí de camino a... al pueblo del Cuervo. ¿Qué estamos? ¡Qué pesada andar! Esto me queda, yo creo que la mitad, más o menos. Sí, la mitad o más. Pero bueno, no pasa nada. ¿Sabéis por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he encontrado a la burra? ¡Burra! ¡Mira con él! ¡Mira esta! ¡Mira esta es la burra! ¡Mira! ¡Burra! ¿Ha visto? ¡Qué pobrecita! ¡Cómo la han dejado aquí solita! ¡Chiquinina ella! ¡Madre! ¡Mi chocha de oro! ¡Vente, madre! ¡Quieres conmigo, hija! ¡Vente conmigo, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonita ella! ¡Mi burrita! ¡Mira! ¡Aquí solita! ¡Ay, animalito! ¡Una burrita chiquinina! ¡Ay! ¡Viene una caza abandona! ¿Habrá alguien dentro? A la momento es una fiesta ahí. Porque este no se dormió poquito. ¡Ay, mi burrita! ¡Di algo, burra! ¡Di algo por ahí! ¡Burra! ¡La paranoia! ¡Todos los perros están largando ya de ahí, del cortijillo ese! ¡Oh, hu! ¡Vámonos! No quedan todavía, hu! Tengo aquí un poquillo de agua, pero no quiero gastarla por si hay una emergencia. Voy a ver si ahí, en ese cortijillo de ahí, tienen agua. ¡Ay! Voy a ver si ahí... Un poquillo más para adelante. ¡Jeje! ¡Vámonos! Bueno, pescaditos, esto es todo lo que puedo comentar. Esto es todo lo que puedo comentar. ¡Venga, burra, corta el rollo, coño! ¡Ay, estoy cansado! El dedito que corta el rollo.